A una mujer hambrienta que, fíjese, se come 183 alitas de pollo en 12 minutos. Ella es Sonia Tomás. Esta joven es una de las mejores comedoras para este tipo de concurso. Sonia, que es conocida como la viuda negra por ser la única mujer capaz de ganar a hombres en estos certámenes, logró la victoria en el décimo festival anual de alas de pollo de Búfalo, después de comerse 183 alitas de pollo en 12 minutos. La marca supone un nuevo récord en su carrera, ya que el año pasado también consiguió el triunfo, pero solo fue capaz de comerse 181. Sonia quedó por delante de Joy Mandíbulas Chesnut, quien quedó en segundo lugar tras comerse 174 alitas. Sonia se llevó 1.500 dólares de premio.